El fenómeno natural conocido como invierno altiplánico, que se caracteriza por sus intensas precipitaciones durante el verano, ha dejado huellas en el pueblo del interior de la provincia de Loa. Uno de estos es Toconce, que por producto de las lluvias quedaron sin camino de acceso a su comunidad. Nosotros necesitamos a las autoridades y a quien corresponda, que por favor sea la ayuda inmediata, no que se espere 15 días, 20 días, o esperar que hasta el momento no han dicho, no, que tienen que esperar que pase la lluvia. Y cuando vamos a esperar que pase la lluvia y la gente, ¿cómo se mueve la gente? Si la gente necesita bajar a comprar sus cosas y subir. Por esto el llamado que hacen es a apresurarse con respecto a la reconstrucción, ya que si la lluvia sigue en su curso, dejarán al pueblo aislado y la gente no podrá llegar a Calama. Efectivamente, no es cierto, el fin de semana subió personal del departamento andino y en el día de ayer igualmente hemos estado en contacto directo con nuestras comunidades del Alto Loa. La cantidad del daño todavía no lo tenemos cuantificado. Estamos trabajando en temas de agua potable, que son de primera necesidad para nuestros pueblos, y en conjunto con Vialidad también los temas de camino, ya que obviamente los caminos son los que sufren también grandemente con estas lluvias. Este fenómeno no solo afectó a caminos, sino que también a canales de regadío, terrenos sembrados, e hizo que el caudal del río Loa aumentara. Dentro de los próximos días la comunidad espera ayuda por parte de las autoridades, ya que se aproxima al carnaval y requieren del paso liberado.